Muy buenos días, aquí voy a hacer un nuevo video donde yo les voy a mostrar como hago mis tamales de limón aquí está una libra de masa aquí está una tacita de azúcar una cucharada grande de mantequilla aquí está mi royal y aquí está taza y media de manteca requemada aquí está una libra de masa aquí le voy a poner yo mi manteca ya está redetida a mi masa para amasarla una taza y media, aquí está tengo mis manos muy limpias vamos a empezar el proceso como voy a hacer mis tamales de limón la masa es para tortear las tortillas no está quebrada, no está nada para que así ustedes miren lo que se puede hacer con una libra ok vamos a tratar de hacer unos tamales buenos y deliciosos y más tarde voy a hacer el otro video como voy a hacer los de piña para que ustedes miren para ahora que viene el año nuevo aquí está mi masa ok aquí le voy a poner más manteca ok para que salgan ricos toda la manteca se la voy a poner para que no haya problema aquí está aquí el tiempo quiere decir mucho para nosotros tenemos que hacer las cosas hacerla lo mejor que se pueda para poder hacer unos buenos tamales aquí está mi masa ok aquí le voy a poner yo mi mantequilla aquí está la mantequilla que le voy a poner a la masa para que estos tamales se infren muy bonitos y estén muy suavecitos ok aquí está ahora aquí le voy a poner el azúcar porque son tamales dulces de limón ok no queremos tamales desabridos así los hago yo espero que les vaya a gustar este video ok aquí vamos aventajando como se va a preparar todo verdad porque aquí el tiempo quiere decir mucho para poderles enseñar bien ok miren ya como está mi masa ahora la voy a probar está muy desabrida y le pongo todo lo de azúcar ok ahora le voy a poner aquí voy a ponerle ahorita mi color y mi rollar es una libra de masa hay que se ensucia aquí todo esto no se preocupen ahorita yo lo recojo para ustedes pueden hacer los tamales en la máquina de tortilla ahí está un video que ya puse aquí está voy a probarla parece que le falta un poquito de azúcar aquí estos tamales que voy a agarrar de aquí ahorita ok ahorita le pongo ahora aquí le voy a poner mis cucharadas de royal aquí está ok aquí aquí lo voy a poner ahorita por mientras y luego voy a poner el color de tengo que hacerlo bien hecho para que salgan buenos aquí voy a poner una cucharada de royal a mi masa ok para que salgan unos buenos tamales yo les recomiendo que por cada libra pongan una cucharada de royal porque los tamales tienen que estar muy infladitos muy bonitos muy bien hechos ok entonces ahorita le voy a poner otra cucharada de royal para que mis tamales salgan muy infladitos y no queden muy malos ok aquí está mi otra cucharada de royal ahora ahorita lo voy a pintar los tamales verdad aquí está ahorita le voy a poner el color aquí a mi masa voy a terminar de echarle la mantequita de una vez para hacer muy buenos los tamales ok aquí están aquí voy a hacer miren tiene que quedar muy bien con manteca si no van a quedar muy duros ok y el chiste es que los tamales no son para que salgan duros tienen que estar bien esponjaditos muy bonitos tratar de hacer todo el tiempo lo mejor que se pueda en todas las comidas no nomás en los tamales trato de explicar muy bien para no tener problemas verdad ahorita le voy a poner yo la azúcar aquí verdad aquí ya le voy a poner mi color no échalo para bueno entonces ahorita voy a poner mi color mi color para aquí para mis tamales ok necesito batirle bien pero ahorita ya enseñándoles como se hace la masa ya los tamales son muy fácil para hacer verdad entonces aquí voy a ponerle la azúcar ya le puse toda la mantequita para que salgan bien ok aquí aquí está una cucharada para pintar mi masa de verde otra cucharada miren para que salgan bonitos voy a ponerle tres para mirar como queda aquí estoy haciendo todo lo mejor que se pueda miren ahorita es una libra y ya está esponjando muy bonito mi masa para mis tamales le falta ahorita color a mi masa llevo tres cucharadas para pintar mis tamales verdad así es que hay disculpen si esto se embarra lo que sea pero tenemos que hacer las cosas bien hechas ok aquí vamos vamos a poner otra cucharada son cinco cucharadas que vienen como casi a la mitad aquí está cinco cucharadas le eché a una libra de masa que está descolorida todavía entonces no me gustan los tamales que estén descoloridos tienen que estar muy bonitos entonces le voy a echar un poquito más lleno a las cucharas para que estén más más coloridos aquí está lleno miren van seis cucharadas verdad porque recuerden que se me yo le voy a poner siete cucharadas siete cucharadas ocho para que estén muy bonitos porque ya le voy a empezar a hacer los tamales les falta poquito dulce pero ahorita le voy a poner siete ocho cucharadas aquí está ok ocho cucharadas le puse de color para que no me salgan muy pálidos y salgan muy bonitos los tamales verdad miren ahorita le voy voy a poner el azúcar que me hace falta para que estos tamales salgan deliciosos miren qué bonita se hizo mi mi masa miren entonces ahorita le pongo poquita azúcar de la que tengo aquí 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 le puse un poquito de azúcar para que estos tamales salgan deliciosos ya los voy a empezar a hacer esto es lo más fácil que puede hacerse verdad nomás hice poquita masa porque es para el video ok aquí les voy a enseñar ahorita como aquí está ya mi masa verdad miren qué bonita quedó espero que estos tamales salgan deliciosos ya quedaron muy dulcecitos muy buenos entonces ahora aquí están saben riquísimo los tamales que voy a hacer ok aquí están hay disculpen si está un poquito embarrado esto pero son cosas de la cocina tengo mis manos muy limpias y aquí voy a hacer los tamales verdad aquí están mis hojas aquí están mis hojas donde voy a hacer mis tamales miren yo sé que ahorita tengo tengo este aquí muy un poquito sucio verdad pero ese no hay problema que ahorita le voy a limpiar que a mí no me gusta eso así es que ahorita voy a hacer mis tamales ok aquí tengo mis hojas para los tamales miren son muy pequeñas verdad pero no importa aquí voy a poner mi hoja aquí voy a poner mi masa así miren así así y así me entienden miren entonces le hago aquí así y le amarro aquí aquí voy a amarrarle con mis con mis de estas verdad aquí está como los amar aquí le pongo otro y aquí amarro mis tamales lo importante es como prepara la masa verdad miren aquí están los tamales que ya estoy haciendo ok miren están las hojas muy pequeñas pero eso no importa lo que importa es la masa como está de bonita y como van a salir los tamales de bonitos verdad miren aquí están aquí están lo pueden hacer en la máquina si ustedes gustan porque esa es decisión de ustedes yo nomás pongo la muestra como hago yo los tamales si quieren unos tamales buenos tiene que estar bien amasadita y tiene que estar todo bien arregladito al ratito voy a hacer el video de los de piña como se muele la piña y como se hace todo verdad miren aquí están es el mismo proceso para todos los tamales es lo mismo verdad miren así nomás háganlos así así si los quieren más gorditos pues esa es decisión de ustedes asegúren como los quieran ustedes así están así los hago yo de rápido verdad entonces aquí yo los amarro les hago así lo pueden hacer en la máquina lo que ustedes quieran es nomás pintar los colores bonitos a su manera a mí a mí me gusta colorear mucho las cosas para mí el colorido quiere decir mucho y la sabrosura pero miren aquí están cuatro verdad hay disculpenme si me oyendo un poquito ronca ando un poquito con la flu pero la vida sigue aquí está miren ok miren aquí está miren verde se hace para acá se hace aquí se amarra aquí y se amarra acá entonces este va a ser mi video de los tamales de limón espero que les guste este video ahora que viene año nuevo y gustan hacerlos pues ya saben verdad aquí se rompió ahorita le pongo otro aquí aquí está como se hace son muy fáciles para hacer ok nomás tener ganas de hacerlos esto aquí está esta se rompió pero no hay ningún problema por eso hay más hojitas verdad así es que aquí está este otro miren ok así es que aquí están mis tamales como quedaron los de limón miren uno dos tres cuatro tamales ahorita voy a seguir haciendo mis tamales este este es mi video de los tamales de limón y espero que les guste y no les voy a mostrar cómo salieron cocidos ok muchas gracias adiós y hasta luego un o un un Gracias.